El Campo de la Industria Verde Iniciamos esta edición de El Campo de la Industria Verde conversando con Pancho Mancilla. Pancho ha sido factotum esta semana de un evento que yo considero que es central porque fue convocante a través de la invitación al seleccionado para que sea nuevo secretario de Agricultura, en este caso de Bioeconomía, Fernando Vilela. Y fue citado junto con un grupo de productores de vanguardia, de productores líderes, con éxito probado y comprobable, en un lugar emblemático porque es nada menos que Casa Guerrero, que fue el escritorio de justamente Guerrero, pioneros de las introductores del toro virtuoso que inauguró la era de Angus en la Argentina. Vamos a conversar con Pancho García Mancilla, quien ha sido el factotum de este evento, de esta organización, para que nos dé primero el parecer de cómo anduvo todo y después cómo se originó esto, Pancho. Gracias Héctor, bueno, un placer siempre charlar con vos, pero yo fui una partecita, fui un eslabón de una cadena, de un equipo que como siempre el trabajo de equipo es la gran falta que hace en la Argentina, ¿no? Esto surgió en un almuerzo con dos, tres empresarios muy amigos que encantó de leer los nombres porque fueron partícipes activísimos de esto, que son Enrique Cristofani, Freddy Nicholson y después lo convocamos a Ignacio Lartirigoyen y a José de Michelis. Ese fue el grupo que armó lo de ayer, que fue un autoconvocados. Lo que queríamos era, en cierta medida, escuchar a las nuevas autoridades, pero también que nos escuchen. Siempre el peligro, cuando uno está en la función pública, por lo que hablas con los funcionarios, es cómo se aíslan entre tanta diaria y el poder también aísla. Entonces lo que queríamos era justamente tejer este puente de contactos y escucharnos y que nos escuchen. Ese fue, digamos, el gran objetivo y sobre todo también que el equipo nuevo, que la verdad, como dijimos ayer, externamente es agradecido por dedicarle este tiempo de su vida a la función pública. Está bueno también que sientan el apoyo de todo el ecosistema productivo e industrial. Me pareció que era interesante que arranquen con el pie derecho, por decirlo bueno. Fue buenísimo y yo lo que noté, Pancho, fue que había una sensación en el arranque de que iba a ocurrir algo importante. Después, durante el transcurso, el planteo que fue medio de teléfono de fondo, si este equipo, que es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, con el agro, con la agroindustria, puede tener peso frente a las autoridades económicas, porque todos sabemos que buena parte del destino del sector pasa por la macro. Y lo que sentí al final es que, bueno, el respaldo que se le dio a este equipo incrementa sustancialmente su fortaleza frente a los interlocutores que va a tener en el gobierno y que frente a esta crisis macroeconómica fundamentalmente van a ser muy duros. Yo creo que ayer se le ha dado un respaldo desde el sector que a ellos los va a fortalecer muchísimo. Sí, no puedo estar más que de acuerdo. O sea, de hecho, a ver, un par de reflexiones, Héctor. La prioridad número uno es ordenar la macro. O sea, sin macro no hay propuestas que se puedan hacer desde ningún sector. Dicho esto, que su jefe, que sea el ministro de Economía, sepa que hay un gran arco empresarial dispuesto a hacer que estas cosas sucedan, bienvenido sea. Pero también elegimos la Casa Guerrero porque era la casa de Carlos Guerrero, fue la oficina de Carlos Guerrero, que fue uno de los grandes hacedores que hubo en el sector agropecuario. Él fue el que trajo el laberdinangus a la Argentina. Y creo que me parece que todo el sector, pequeño, mediano, gran productor, grandes empresas, creo que acá lo que tenemos que hacer es incedarnos. Tenemos que volver a las fuentes. Como bien decía ayer Fernando Vilela, Sarmiento trajo maestras de Inglaterra. El 8% de Argentina sabía leer y escribir. En 30 años hicieron un desastre para bien. O sea, refundaron la Argentina, hicieron ferrocarriles, hicieron puertos, hicieron la aduana. En 30 años. Entonces yo creo que nosotros como empresarios, acá tenemos un... Si nosotros vemos que la macro se ordena, nosotros creo que tenemos un deber de decir, vamos por todo, en el buen sentido de la palabra. Vamos a invertir, vamos a acompañar. No juguemos al póker a ver qué pasa. Llevemos propuestas concretas. Inspirémonos en los fundadores de la nación esta, de la generación del 80. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a juntarnos con lo cual quiere y nos va a decir, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Lo que hay que tener es mucha imaginación e interactuar público y privado a ver qué somos capaces de construir en nuestra nueva Argentina. Y también cambió el modelo, se agotó el modelo, no hay plata. O sea, este modelo de sacarle plata a un tipo de tandil de lo que produce o de Marco Juárez o de Charata Chaco para venir y regalarla en el conurbano para quedarte en el poder, se agotó. Si vos tenés una industria que vivías del Estado y hacías negocios porque te subsidiaban, que te den tiempo para reconvertirte, pero entendés que ese modelo se agotó. Vos tenés que, es una oportunidad enorme que esa gente se reinvente, se reconvierta, pero no podés ir siguiendo, pidiendo al papá Estado que te siga subsidiando. Y ojo con los modelos de muchos intendentes del interior que copiaron el modelo del conurbano y cada uno tiene su pequeño conurbano porque ese modelo se agotó. No va a haber más plata y si quieren inventar impuestos locales nuevos, les va a salir mal, se les va a revelar la gente. La gente quiere trabajar, que le saquen las cadenas y poder vivir y ser feliz, criar a sus hijos y que sus hijos queden en Argentina. No hay otra cosa. Se acabó el modelo este distributivo gratis. No hay plata. Nada es gratis, Pancho. Y lo bueno es que el sector ha demostrado, y es palmario, porque si existen los derechos de exportación y los tipos de cambios desdoblados y demás, es porque hay un sector y otro desde el Estado que capte lo que no es de ellos. Yo diría que plata hay. El tema es canalizarla a través de lo que correspondan y de la manera más abierta posible y más liberal posible para que los que la generan la puedan seguir generando. Hoy los que la generan se quedan con las manos vacías y entonces se interrumpe un virtuoso que fue aquel justamente de la generación del 80. Y fíjate que el escenario internacional es muy parecido, porque en aquel momento era la revolución industrial demandando productos de alto valor como la vacuna. Y hoy es China pidiendo carne vacuna, soja y lo que sea, aceite, lo que venga. El mundo que se va desarrollando, mejorando sus ingresos, quiere comprar todo lo que nosotros sabemos producir. Pero Héctor, en tema este de propuestas, creo que hay que sentarse a repensar un montón de cosas. Yo creo que hay una oportunidad muy importante. Las retenciones son dos puntos del PBI. Si nosotros nos dieran un bono por la plata que nos sacan de las retenciones y ese bono lo podríamos usar para invertir en infraestructura que mejore al país, podríamos armar fideicomisos junto con bancos y con otros para hacer trenes, para hacer autopistas que nos bajen los fletes, porque si el Estado, como bien dice el nuevo presidente, no va a tener plata para esto, vos pensá que el sector del agro, si nos dan los 18 o 20 mil millones de dólares que nos sacan todos los años para poder invertir en infraestructura, ¿en dónde estamos dentro de 10 años? Es otro país. Entonces que nos den por ahí esas retenciones, que nos den un bono en pesos ajustados por la inflación, que podamos ir a un banco y decirle, che, Tomá, yo quiero invertir en los nuevos trenes para que el tren vaya a 70 kilómetros por hora y que lleven trenes de 30 mil toneladas al puerto, no de 1.500 como ahora. Bajamos la huella de carbono en la parte ambiental, seríamos 10 veces más competitivos. Hay un montón de cosas para inventar, pero también el Estado tiene que decir, el modelo se agotó, pero también que devolvámoslo al sector. Lo que el sector le estamos sacando es que indirectamente el sector reinvierta en reinfraestructura. Este tipo de propuestas son las que el empresariado yo creo que tenemos que generar, juntarnos con lo público y lo privado. Héctor, hay fundaciones que son increíbles. la Fundación RID, la que fundó Delfina y la Asusta, está ayudando a gestionar 400 intendentes. ¿Cuánto valor hay para crear ahí si todos jugáramos el mismo partido? Bueno, ¿sabés qué es lo que cambió? La grieta, que ahora parecería que podría venir un gobierno que escucha, que respeta, que está atento a las necesidades. Bueno, y que podamos participar desde lo público y de lo privado interactuando para tener un país mejor y que todos nuestros hijos sueñen. Héctor. Lo bueno es que lo decís desde la producción, desde un sector que vos creo que muy bien y sin querer tomar la representación, pero que lo representás muy bien, que es el de los productores innovadores que van al frente a pesar de todas las restricciones, haciendo con conciencia lo que se puede hacer. Y eso es lo que los ha también mandado inteligentes enriqueciéndose culturalmente, conceptualmente, para poder hacer este tipo de propuestas. Felicitaciones, felicitaciones por la iniciativa, lugar, lugar maravilloso, ese viejo escritorio de Los Guerreros hoy convertido en un centro de eventos, muy oportuna la decisión de convocar a Fernando y pedirle cuáles son las ideas de esta vanguardia del sector, todos los insumos y la fortaleza que necesita para ejercer su función de aquí en adelante. Muchas gracias, Pancho, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Héctor, un millón de gracias, el agradecido soy yo, yo, lo único que sueño, tengo un matrimonio felicísimo, hace 40 años casado con una mujer increíble y nueve hijos. Lo único que quiero es que generar un lugar que en Argentina haya espacio para todos. Abrazo grande y mil gracias. Así lo vamos a hacer. Gracias, Pancho, y nosotros continuamos aquí co-creando como dice en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.